Mi comunidad punto con tu comunidad cristiana en linea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo lidiar con las enfermedades mentales? En general, se considera que la enfermedad mental es un trastorno que afecta el estado de ánimo, el pensamiento y la conducta. El término enfermedad mental cubre una amplia gama de trastornos, desde la depresión leve hasta la esquizofrenia, pero para los propósitos de este artículo, definiremos enfermedad mental como una condición que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir, procesar y responder a situaciones de la vida de manera apropiada. Nuestros cerebros son órganos físicos como los pulmones y los riñones y están sujetos a enfermedades y daños al igual que otros órganos. Sin embargo, debido a que nuestro cerebro controla todo lo que hacemos, su mal funcionamiento puede distorsionar nuestras percepciones y generar pensamientos y acciones dañinos o dañinos. Las enfermedades mentales pueden distorsionar nuestra visión de Dios y de los demás. A veces, las enfermedades mentales contribuyen a nuestro comportamiento pecaminoso. Dios tiene compasión por nuestras luchas. Él puede ayudarnos a aprender a manejar las enfermedades mentales e incluso a curarnos. Los profesionales médicos aún no comprenden completamente las enfermedades mentales y pueden tener una variedad de factores contribuyentes. Algunos factores son físicos, como anomalías cerebrales, desequilibrios hormonales y alteraciones de los neurotransmisores. Incluso cosas como la nutrición, el ejercicio y el sueño afectan la salud mental. La medicación adecuada y la terapia competente pueden ayudar a aliviar esos síntomas. Otras enfermedades mentales son provocadas por eventos traumáticos o abusos en la niñez. A veces, un mecanismo de afrontamiento que fue útil en una situación se lleva a cabo en la vida posterior, donde ya no es útil o adaptativo. También considere la forma en que nuestro comportamiento se alimenta de nuestra salud física y nuestra salud física se retroalimenta en nuestro comportamiento. A veces, el comportamiento malsano hace que nuestros cuerpos no sean sanos, lo que a su vez conduce a un comportamiento más malsano. El ciclo es difícil de romper. A veces, nuestro propio pecado contribuye a la enfermedad mental. Cuando obedecemos los mandamientos de las escrituras, podemos pasar por alto algunos aspectos de las enfermedades mentales y saber mejor cómo responder cuando nos encontramos con una enfermedad mental en nosotros mismos o en otra persona. Romanos capítulo 12 versículo 2. A menudo, el tratamiento de varias capas es mejor porque múltiples factores contribuyen a una enfermedad mental. La enfermedad mental tiene otro factor que a menudo no se considera al diseñar programas de tratamiento. Gran parte de lo que llamamos enfermedad mental tiene un componente espiritual que, si no se trata, mantiene a la persona en esclavitud. Los seres humanos tienen espíritu. Ser creados a la imagen de Dios significa que tenemos una vida diferente a la vida de los animales o las plantas. Nuestras vidas están conectadas directamente con la vida de Dios. Hechos capítulo 17 versículo 28 dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Cuando estamos desconectados de Dios, no podemos vivir como seres completos. Sentimos el vacío y tratamos de llenarlo con otras cosas. Pero esas cosas finalmente nos fallan y eso puede contribuir a la enfermedad mental. Por supuesto, el primer paso para volverse espiritualmente completo es recibir la vida eterna a través de Jesucristo. Pero incluso para aquellas personas que tienen una relación con Dios a través de Jesús, a veces todavía tenemos percepciones erróneas acerca de quién es Dios realmente que pueden afectar negativamente nuestra visión de nosotros mismos, los demás y el mundo y contribuir a la enfermedad mental. El pecado también puede obstaculizar nuestra comunión con Dios y afectar negativamente nuestra salud mental. Estamos mejor equipados para manejar las enfermedades mentales cuando estamos inmersos en la verdad de Dios y en una relación activa con Él. La enfermedad espiritual suele ser una parte importante de la enfermedad mental. Cuando nuestro espíritu está sano y completo, nuestra mente puede pensar con claridad. El Salmo capítulo 23 versículo 3 dice que nuestro buen pastor restaura mi alma. Si bien muchas enfermedades mentales son causadas directamente por anomalías cerebrales, muchas otras se deben a almas que necesitan restauración. Falta de perdón, segunda de Corintios capítulo 2 versículos 10 al 11, amargura, Hebreos capítulo 12 versículo 15, miedo y ansiedad, Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, y la baja autoestima puede paralizar nuestras almas. Cuando nuestras almas están heridas, no podemos pensar con claridad. Vemos cada evento de la vida a través de un filtro distorsionado. Un día soleado solo nos recuerda el día en que nos lastimaron. La visión de una pareja feliz caminando por la calle provoca una oleada de furia debido a una herida sin cicatrizar. Los comentarios casuales, el estrés de la vida normal y el trato desconsiderado pueden hacer que una persona con el alma sin curar reaccione como una persona con una enfermedad mental. Cuando cedemos continuamente a esos pensamientos erróneos, perpetuamos nuestras propias luchas. Si bien Jesús sanó directamente a las personas que se consideraban enfermos mentales, también reconoció el control demoníaco en los demás y expulsó a los demonios. Por ejemplo, Marcos capítulo 1 versículo 34, Lucas capítulo 11 versículo 14. El endemoniado de los gerasenos era un hombre al que los psiquiatras llamarían un enfermo mental. Véase Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20. Estaba fuera de control, se comportaba de manera inaceptable y hoy confinaríamos a este hombre en una institución. Pero Jesús fue directamente al problema real. Ordenó a la legión de demonios que saliera del hombre. Después de que lo hicieron, el hombre estaba en su sano juicio, versículo 15. Si bien no todas las enfermedades mentales se deben a la participación demoníaca, es posible que hoy en día haya personas diagnosticadas con una enfermedad mental que estén experimentando algún tipo de influencia demoníaca. Estas personas necesitan, ante todo, la liberación espiritual que les ofrecería la entrega a Jesús. Así como tenemos compasión de los que están físicamente enfermos, también debemos tener compasión de los que están mentalmente enfermos. Mateo capítulo 14 versículo 14. Así como buscamos ayuda cuando estamos enfermos físicamente, también debemos buscar ayuda cuando estamos luchando con nuestros pensamientos, emociones o comportamientos. No necesitamos juzgar la causa específica de las enfermedades mentales en otros. Más bien, debemos orar por ellos y ofrecerles apoyo. Santiago capítulo 5 versículo 14. No podemos asumir que una enfermedad mental es el resultado del pecado o de la influencia demoníaca. Sin embargo, no debemos ignorar esas posibilidades cuando intentamos ayudar a alguien o cuando buscamos ayuda para nosotros mismos. Tenemos muchas herramientas para ayudar con el tratamiento de enfermedades mentales, incluida la medicina, la psiquiatría, el apoyo comunitario y la educación. Debemos tener cuidado de no descuidar el aspecto espiritual de la enfermedad mental. Podemos compartir la verdad de Dios con aquellos que luchan con enfermedades mentales, animarlos como podamos y apoyarlos en oración. Cuando estamos luchando contra una enfermedad mental, debemos estar atentos para continuar buscando la verdad de Dios, acercarnos a Él en oración y permitir que otros creyentes nos apoyen en nuestro momento de necesidad. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 5. Romanos capítulo 12 versículos 9 al 21. Dálatas capítulo 6 versículo 2 10. Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.